Sabemos de un pueblo solidario, pero además están intentando ver si recuperan desde esta escuela estos objetos robados. Fíjate, lo voy a contar con precisión. Allí en Roque San Espeña Chaco, de esta escuela se robaron los siguientes instrumentos. Diez violines, dos violas, uno boe, dos flautas, un bombo, dos guitarras, un violonchelo. Con lo que cuesta hoy comprar un instrumento que además sirve para dar clases. Esto es inclusión. Bueno, la verdad es que es una pena este robo que ocurrió en Roque San Espeña, en Chaco, y que están intentando ver de recuperar. Si no es recuperar lo robado, que están tratando de ver quién lo robó, bueno, ojalá que el pueblo, hablando de la solidaridad, pueda acercar o dinero o alguno de los instrumentos que lamentablemente ya no están.